El amor como idea fuerza. Recuperar la fuerza de la idea, es decir, la trascendencia del símbolo, es rescatar un metalenguaje con el que el hombre puede establecer diálogos de amor y verdadera unión con otros estados superiores del ser universal, que despiertan en uno mismo. Acerca de la trascendencia metafísica del amor y de la elevada consideración que todas las tradiciones otorgan a esta energía, leemos en el programa Agartha. La frase Dios es amor, extraída del Evangelio de Juan, nos permite entrever la elevada naturaleza de esta energía, considerada por todas las tradiciones como uno de los principales nombres o atributos de la unidad, de Keter, identificándose con ella, como lo atestigua el hecho de que en hebreo la palabra unidad, ead, y amor, ahabat, tienen el mismo valor numérico, el trece. En este sentido, ya el maestro Edgar afirmaba, Donde quiera que esté el alma, es donde Dios opera su obra. Esta operación es tan grande, que no es otra cosa que amor. Pero el amor no es otra cosa que Dios. Dios se ama a sí mismo, ama su naturaleza, su esencia y su deidad. Pero en el amor, con que Dios se ama a sí mismo, ama también a todas las criaturas, no en tanto que criaturas, sino en tanto que ellas son Dios. Por ello, del amor se dice que es la fuerza de atracción de los contrarios u opuestos. El centro de unión, donde se concilian las energías verticales y horizontales, activas y pasivas del cosmos y del hombre, haciendo posible el equilibrio y la verdadera concordia, o unión de los corazones, universal. De ahí que los antiguos griegos vieran en él al hijo de Afrodita y Hermes, al igual que su hermana la diosa Armonía, de donde nace también el Hermafrodita, es decir, el Revis, el cual representa en el ser humano la unión perfecta y armoniosa de su naturaleza masculina y femenina, activa y pasiva, Yang y Yin. En efecto, es con el fuego del amor y la sutil pasión que él genera como se lleva a cabo la obra de la transmutación alquímica, porque ese fuego es el propio amor al conocimiento y a la sabiduría y como decía Leonardo da Vinci, el amor es hijo del conocimiento. El amor es tanto más elevado cuanto el conocimiento es más cierto. A este amor, expresión del amor divino, es al que cantaban los trovadores medievales y el que Dante ve personificado en la figura de Beatriz, que simboliza la sabiduría, y ciertamente es el que invoca a Salomón en el Cantar de los Cantares, en donde se trata precisamente de las bodas, casamiento o unión del alma humana con el espíritu. Asimismo, los humanistas y maestros herméticos del Renacimiento, que recogieron las enseñanzas de Platón y la mitología órfica y grecorromana, hablaban de los misterios del amor, identificándolos con los misterios de la muerte, que son, al fin y al cabo, los misterios de la iniciación. Y explicaban que morir era ser amado por un Dios y viceversa, que amar era morir o ser muerto por un Dios. En realidad, se trata de un sacrificio, de un acto sagrado, pues no hay nacimiento a la realidad del espíritu, es decir, al conocimiento, sin que esto suponga una muerte o superación de las limitaciones propias de lo humano. Los amantes de la sabiduría saben que no se pueden desposar con ella si no abandonan o no dejan de sentirse condicionados por la Venus Pandemos, es decir, por sus deseos y amores terrenales, a los que consideran como un reflejo invertido de los amores celestes, procurados por la Venus Urania. Pico de la Mirándola ponía el ejemplo del desollamiento sacrificial de Marcias, como el modelo a seguir por esos amantes. Y decía, si te juntas con cantantes y arpistas, puedes confiar en tus oídos, pero cuando te acerques a los filósofos debes apartarte de los sentidos, debes volverte sobre ti mismo, debes penetrar en las profundidades de tu alma y en los recovecos de tu mente. Debes adquirir los oídos de Tineo, se refiere a Apolonio de Tiana, filósofo pitagórico, con los que, al no estar ya en su cuerpo, no escuchó al Marcias terrenal, sino al celeste Apolo, quien, con su divina lira y con inefables modos, entonó las melodías de las esferas. y del fraga, los que note en el fondo de las esferas, mientras or creditinas entonó mi confianza y sólido. slide y en el fondo de la esferas. que, luego, Gracias por ver el video.